Esta tarde nos encontramos desde Tonalá por parte de Conectados TV en estos 15 minutos y que va con nuestro compañero Flama Negra, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Mi compa Dani, muy bien, aquí con dos grandes invitados el día de hoy para Conectados TV. Sí, grandes invitados que han sido parte de la arena coliseo de Guajara y van a ser próximamente las estrellas de Guajara, Jalisco y van a representar la lucha libre para donde sea que vayan. Nada más y menos es Percy Raven, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias de aquí, pues, ¿cómo no? Con el gusto de estar con ustedes, gracias por la entrevista, gracias al equipo que nos invitó aquí y pues muy bien recibidos con ustedes, gracias y pues nada más, mi compañero Persa. Un gusto, ya saben que siempre es un gusto estar contigo, Jos, siempre eres una persona que ha seguido nuestra carrera desde el principio y tú pregunta y nosotros respondemos. Va, 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 que se arme ahorita, ¿no? Fácil. Bueno, y prácticamente, ¿cómo se encuentran ahorita que, pues, han estado un poco inactivos dentro de la lucha libre? ¿Cómo ha sido todo este trayecto de, pues, así que prácticamente no luchar, solamente entrenar? Fíjate que es muy difícil porque llegas a un punto de desesperación, de que todos tus sacrificios que has hecho durante, yo, bueno, yo en lo personal, y él no me va a dejar mentir, tenemos alrededor de cinco años ya entrenando este deporte en lucha libre. En julio cumplimos tres años de profesional y sientes que tu trabajo no ha valido la pena, sientes que tus esfuerzos, tus desveladas, la dejada de la familia no vale la pena. ¿Por qué? Porque, bueno, yo en lo personal venía de un año muy difícil antes de la pandemia, de no luchar, de dejar familia, de dejar todo. Viene, me regreso de México y me encuentro con un obstáculo o pandemia, ¿no? Y, pues, es muy difícil, pero siempre con la constante de estar entrenando, de estar entrenando, algún día algo tiene que haber y aquí estamos puestos. Sí, creo que sí, ahora vemos, pues, que parte, que vemos a un Reven que ya he hecho también, un persa también, que están buscando un sueño de la lucha libre más que nada. Pero, oye, platíqueme algo, ¿qué piensa tu familia sobre la lucha libre? Y créeme que hay muchas mujeres, no sé, la mamá, la novia más que nada, no sé si tienes hijos o no tienes hijos, ¿qué piensan? ¿Sabes qué? No me gusta que te golpeen, no me gusta que entren en la lucha libre porque puedes salir muy mal en esto de la lucha libre. Exactamente, pues, fíjate que, la verdad, es una cuestión muy difícil en cuanto a la familia porque, ahora sí que, pues, la familia te apoya y siempre está ahí para ti, incondicionalmente. Este, aun cuando uno se lastima, es más cuando a uno le insisten, deja eso, métete a otra cosa, ponte a estudiar, ponte a trabajar. ¿Otra cosa? No, ¿verdad? No, hay cada quien, ¿no? No, pero fíjate que sí, en lo personal, toda mi familia me ha comentado siempre, desgraciadamente o afortunadamente, pues, ha habido lesiones, ha habido golpes muy duros que nos han sacado hasta un mes, mes y medio, dos meses, este, sin dejar de luchar a cada uno. Creo que cada uno tiene sus, sus puntos débiles o sus lastimadas. En este caso, pues, yo más o menos en lo que llevo de tres años de carrera profesional, aproximadamente van cuatro lastimadas, cuatro o cinco, él no sé cuántas tenga, tiene dos, entonces, más que nada la familia se preocupa por eso, pero mira, aquí es donde uno dice, no, pues, ¿cómo voy a dejar yo la lucha libre, no? Tanto me ha costado, tantos años he batallado por él, tantas cosas he sacrificado, como es la familia, quizás los amigos, salidas. ¿Por qué? Por lo que siempre dice nuestro buen profesor, Daniel López, el satánico, ¿no? Hay dos caminos, ¿no? Vicios, este, tomadera, mujeres de la vida galante, y de este lado, perdón, ¿eh? De este lado, disciplina, 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 disciplina. Y creo que es ahí donde, pues, aunque las personas a veces no crean en ti o tu familia te diga que ya dejes esto, pues, uno dice, no, voy a seguir luchando porque tanto me ha costado y tanta disciplina que no voy a dejar esto. Y porque me lo mereces, y porque te lo mereces, más que nada, ¿no? Uno sabe cuánto, perdón por la palabra, pero se ha partido la madre por cumplir algo. Ya, ya me hace estudio, lucha, pero llega un momento en el que dices que todo esto tiene que valer la pena. Exactamente. Y ahorita estamos en el punto de que no tardamos en dar una sorpresa buena, por ahí, espérenla, pero va a valer la pena y estamos conscientes de que tanto sacrificio va a tener su recompensa y sus frutos. Oye, ya mencionaron algunos de sus maestros, Daniel López, el satánico. Este, ¿qué otros maestros y qué has aprendido de cada uno de ellos, no? Porque cada uno de ellos tiene su método de enseñanza y trae diferentes consejos, no, para salir adelante. Exactamente. Pues, mira, en lo personal yo estoy muy orgulloso de las dos escuelas que he tenido, afortunadamente. Una, ¿cómo no? El principal, el que nos llevó desde ceros hasta ser luchadores profesionales y sacarnos la casta y todavía un poquito más, morir en la raya. Pues es, ¿cómo no? El, 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 ya lo conocen todos ustedes como el gran don Daniel López, el satánico. El número uno, señor. El número uno. Afortunadamente tenemos su escuela y también, ¿cómo no? Del profesor Chingón. Chingón. ¿Por qué? Porque... Señor último dragoncito, señor. Exactamente, así decimos nosotros. ¿Por qué? Porque es una frase muy característica del señor, que cuando uno llega con él, sabiendo que es uno paisano, fíjate que te da ese calor que a lo mejor no tienes allá en Ciudad de México, porque es como una parte de Guadalajara y que aunque, no sé, no tengamos a la familia, pues te reconforta y te hace sentir como en casa. O sea, ese señor es una gran persona y un gran profesor. La verdad es muy exigente, los dos son demasiado exigentes. Ambos, pues, tienen sus diferencias en los entrenamientos, pero creo que gracias a ellos dos somos lo que somos hoy en día, que a lo mejor no somos mucho, pero mira, nuestras aspiraciones están en lo más alto y vamos a echarle todas las ganas siempre para salir adelante, gracias a sus enseñanzas y a todo lo que nos han enseñado. Oye, como comentaban ahorita, ustedes hablan mucho de Daniel López Satánico, sabemos que es un gran luchador que tuvo una gran trayectoria por parte de Daniel Coliseo de Guadalajara y también en el Consejo de Lucha Libre, en diferentes empresas. Oye, yo pienso que por parte de este maestro, como es el satánico, le prenden también la misma actitud, ¿no, Persa? Claro, él siempre desde que nos bajaron a entrenamiento de cuerda, le llamamos nosotros, después de un año, siempre fue de, a mí me van a dar el 100%, y no a mí, dijo, porque se van a acostumbrar, a que una arena esté llena, así tenga una persona o esté lleno, van a tener que dar siempre el 100%, siempre agresivos, condición excelente, buen llaveo y sobre todo un buen espectáculo que es la lucha libre. Y a la pregunta que refieres de la diferencia en entrenamientos, el profesor Daniel López, el satánico, no, pues, ¿qué te digo, no? ¿Qué te podemos decir? ¿Te se ha enojado alguna vez? No, no, no. ¿Es que es muy enojado? Una vez, no. Una vez, no. Tres semanas, tres semanas, y todo. La verdad que es un profesor demasiado exigente, no en balde, pues vamos a mencionar algunos de sus alumnos, no Tarzan Boy, Averno, Mephisto, y varios, habidos y por haber, como dice él, y los que faltan, pero a mí en lo personal me siento muy orgulloso ser de esa escuela, porque caímos en las mejores manos, caímos exactamente donde queríamos estar, ¿no? En lo mejor, con el mejor, y eso, son entrenamientos muy duros, muy duros, demasiado, ¿no? Era de, conmigo se van a golpear, nada de que les hago así, de que les hago acá, conmigo se van a dar los golpes derechos, y si les duele, del piso no pasan. El profesor último dragoncito, demasiado exigente también, ¿por qué no decirlo? También de la misma escuela de Don Contemus, el Diablo Velasco, y hay que estar al pie, al pie de las dos escuelas, el profesor último dragoncito, muchísima condición, muchísima condición, demasiada condición física, demasiado ritmo, si ustedes lo han visto luchar, que creo, y por supuesto que sí, un luchador muy movido, muy movido, muy movido, cada profesor te va a dar el sello de él, y aprendimos a mezclar, bueno, los dos aprendimos a mezclar esa misma escuela de los dos, rápido y rápido y agresivos, para no enfadar a la gente, porque he visto que hoy en día, con todo respeto para toda la gente luchadora, a veces da hasta flojera verlos, y lo digo con todo respeto, nosotros dos somos unos elementos que nos golpeamos y nos partimos la madre arriba del ring, y damos un buen espectáculo, ¿por qué? Porque somos de la mejor escuela de la Arena Coliseo de Guadalajara, de la escuela de Don Contemus, el Diablo Velasco, del discípulo, del señor Daniel López, el satánico, del señor último dragoncito, de la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues, ¿qué más? Hay que dar lo mejor. Oye, platícanos de sus diseños, de sus máscaras, que se los hizo, ahora sí que de dónde salió la idea de hacer ese diseño, y sus nombres, ¿no? ¿Por qué ese nombre que por...? Fíjate que, ay, esta historia sí está chida, ¿no? Un mes, prepárense, porque un mes antes de que nos debutaran, nos dice el profe, este, van en, en un mes van a luchar en, en una, en una, ¿qué se llama? Luchas de regalo, luchas de regalo, que en la Arena Coliseo de Guadalajara, mándense a hacer un equipo y un nombre, y yo en ese tiempo estudiaba, estudiaba la licenciatura en la historia, para que me dejaran entrenar, mamá, ese, no, era para que mi mamá, no te estudias, no, Simón, y me metí a estudiar historia, pero, oh, my, oh, sorpresa, ¿no? Eso fue lo que me dio el catocún para hacer la persa, yo le compré a un maestro un mapa, un mapa, y lo pegué, y cada, y yo lo pegué en el cuarto y diario que pasaba, decía persa, 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 el día que me ponen un nombre, yo dije, ¿cómo me pongo? Veo el nombre, digo, persa. Se quedó persa, se quedó persa, el diseño de la máscara fue rápido, porque vi unos jeroglíficos persas, así, y dijo, si le pongo esto, le pongo aquello, lo que quería ya era hacer ese diseño, mandarlo a hacerlo, porque ya, ya era, ya urgían las ganas de luchar, y de estar arriba de un cuadrilátero, fue el 29 de julio del 2018, ya casi tres años, y aquí andamos, benditos y adiós, así nace persa, de la nada. ¿Contra quién fue tu debut? Contra Odisys, Odisys, de la misma generación de esta escuela, una lucha excelente, no me voy a dejar mentir, salimos aplaudidos, y fuimos considerados la mejor lucha del cartel, superando a todo el programa, esto, ay, perdón, dicho por ellos, dicho por el profesor, y por varia gente, y eso fue lo que nos motiva, y nos sigue motivando a seguir más adelante. Misma gente que estuvo en esa cartelera, fue la que reconoció, y comentarios buenos, de parte de todos, de programación, de parte de los luchadores, y felicitaciones hacia mis compañeros, y hacia el profesor, por hacer un excelente trabajo. Eso está constado, comprobado, y se lo pueden preguntar al mismo don Daniel López, el satánico. Pero bueno, fíjate que es muy curioso, pues mi nombre, ciertamente y no, yo tenía otro prospecto de nombre, siempre yo tuve en cuenta a mi profesor, y lo hemos tenido todos en cuenta para todo, para cualquier cosa, profe, ¿cómo ve usted esto? ¿Qué nos aconseja? ¿Qué es lo mejor que ve para uno, para el personaje? Y pues de ahí se va basando uno, fíjense que mi nombre, precisamente no iba a ser Raven, el nombre que yo tenía pensado era Odín, ¿por qué Odín? Porque este es un dios griego, del cual, pues mi nombre, mi nombre ya personal, pues tiene orígenes de ese tipo, entonces yo le presenté el nombre a mi profesor, ya basándonos en tiempos atrás de lucha, en gente que lo portó, y el mejor consejo que me pudo dar él, y yo creo que estuvo perfecto, fue que no lo usara, que a lo mejor se escucha un poquito mal, pero que el nombre ya estaba muy choteado, muy osado, algo distinto, ¿no? Pues de ahí nace también en parte, ¿por qué? Porque en la historia de Odín, tiene dos cuervos, uno son sus oídos, y otro son sus ojos, y de ahí mismo se basa la máscara, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, aquí un ojo está abierto, y el otro está cerrado, es lo que representa, un ojo, son los ojos de Odín, que es un cuervo, y el otro son sus oídos, por eso mismo tuve la idea de taparlo, entonces ya viendo y viendo el diseño de los cuervos, pues yo me acerqué igual, le presenté el nombre, y le gustó, se le hizo llamativo, se le hizo diferente, también el diseño le gustó, y más que nada, pues también el color, se basa en mis colores favoritos, que toda la vida han sido rojo, negro y plata, que vendría siendo el blanco, pero no le asienta muy bien, entonces igualmente traemos otras presentaciones, que es variado en este color, para no, digamos que no caer en lo monótono, o en las copias de mucha gente que ya es famosa, como por ejemplo un carístico, místico, volador, que sacan ya máscaras, diseños, pues muy chingones la verdad, muy padre es que uno ve y dice, yo quisiera uno igual, pero más que nada, creo que uno se debe de dar a conocer, y siempre nos lo enseñaron así, a que la gente te vea con un estilo, con un diseño, y que te reconozca, es el estilo único, no sé, es una copia, claro, o sea, hoy en día vemos que todos hacen lo mismo, todos hacen las mismas movidas, para atrás, tijeras, no pasan de eso, y lo que se ha caracterizado esta escuela, nueva escuela tapatea, sangre, nueva tapatía, que cada uno tiene sus propias llaves, sus propios movimientos, sus propios lances, rudeza, y es una conjunción de muchas cosas, siempre nos inculjeron a nosotros, tienen que ser originales, para poder llegar a ser estrella, siempre, ahora volteamos arriba, la gente que está arriba, en los cuernos de la luna, ahorita de la lucha libre, cada uno tiene un estilo marcado, y es lo que los ha llevado, a encumbrarse, y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahorita, no copiarle a nadie, sabemos que en la lucha libre, ya está todo escrito, ya está todo, ya hay llaves reconocidas, pero si tú puedes aportar algo, con un estilo único, lo que te va a hacer diferente, y lo que te va a hacer, catapultarte a lugares, más esperados, a los que tú quieres, exactamente, pues como te dice, a nosotros siempre, nos ha exigido, porque no, no es de que, hay sus consentidos, o, como por ahí decían muchos, que nosotros nos debutaron, porque éramos sus consentidos, o por los chiqueados, exactamente, porque éramos sus chiqueados, quiero que un día vayan al gimnasio, cuando esté abierto de nuevo, que vayan a ver un entrenamiento del señor, a ver si chiquea, o consiente alguien, no, para nada, quien está parado ahorita, frente a ustedes, le ha costado mucho trabajo, le ha costado mucho sudor, sangre, dejar a la familia, para, porque incluso nos fuimos, no nos quisieron aquí en Guadalajara, no se abre la oportunidad, por X motivo, fuimos a la ciudad de México, dejamos familia, todo, o sea, todo eso cuesta, todo eso cuesta, y siempre hay que aprender a valorar el trabajo, ahora sí nos vieron un poco distantes, en un ratito, porque nosotros ya valoramos lo que hacemos, y no entregamos nuestro trabajo al, al ICEBA, nosotros, cobramos lo necesario, lo que sea justo, porque nosotros valemos, y vale lo que hacemos arriba del ring, oye, vemos que parte de ustedes, era una gama de luchadores, que estaban entrenando, por parte de una coliseo de Guadalajara, una de nuevo, la un Valkyria, Odiseez, Nando, ustedes persa, Draven también, y otro compañero también de ustedes, Conde también, pero sabemos que el entrenamiento, no es fácil, como en otros lugares también, ve, yo tengo cuerpo de perro, que hice una vez, entrenar lucha libre, y la verdad, ni a una lagartija, la verdad, no se puede recibir al ring, ni a una lagartija, güey, venga, unas diez, échale, no, fíjate, que son entrenamientos, muy, muy distintos, por algo, la escuela Tapatía, siempre se ha considerado, como la madre, de todas las escuelas, en la República Mexicana, no es como en otros lados, que luego, luego vas al ring, aquí, en cuanto llegas, es acondicionarte, con lucha olímpica, tumbling, y otras disciplinas, y ya como el profesor, vaya viendo el avance, es como te va, te va empujando, hacia adelante, para, para ya ir hasta la siguiente etapa, no, fortalecimiento de cuellos, la primera etapa, fortalecimiento de cuello, tumbling, movimientos de lucha, ya la segunda etapa, es cuando ya uno llega al ring, y ahí, ya vienen los golpes, aproximadamente, yo me tardé un año, en bajar al ring, y bajé rápido, y bajé rápido, hay gente que, que se tarda hasta tres años, cuatro años, yo llegué, en 2016, a la arena coliseo de Guadalajara, a entrenar, me debutaron en 2018, fueron dos años, demasiado rápidos, ahorita ya son casi, tres años de profesional, cinco años en este deporte, y agradezco mucho, esta escuela que tengo, y la aporto siempre con orgullo, la verdad. Fíjate que eso sí es cierto, porque, la verdad, esto se diferencia, mucho de, de otros lugares, donde se entrena, distintas arenas, ¿no? ¿Por qué? Porque, es muy diferente, la manera de, de la, de los profesores, de entrenar, y creo que, bueno, aquí, cabe resaltar, que, pues afortunadamente, y, y por su esfuerzo, y trabajo, y dedicación, fíjate, hasta dónde llegó nuestro profesor, ¿no? De ser un, un luchador, de, de la tercera, de nada, de no tener familiares, no tener palanca, no tener nada, empezar en la coliseo, después de ahí, brincar a, a México, y, pues como ya muchos sabrán, pues no le dieron la oportunidad, luego, luego, ¿no? Él se la fue ganando, y duró cinco años, duro y dale, duro y dale, para ganarse esa oportunidad, picando piedra, a la antigua, y es lo que él prácticamente, desde el principio nos enseñó, porque uno llegaba a los entrenamientos, y que llegaba a ganarse su lugar, ¿no? Porque si tú vienes con todas las ganas de ser alguien, de ser luchador, pues, ¿qué vas a hacer? Vas a echarle las ganas, ¿para qué? Para que, en nuestro caso, cuando alguien llegaba nuevo y le echaba ganas, pues lo iban, digamos que, al hacer ejercicios, siempre hay una punta. Lo íbamos alentando, dándole ánimos, porque no es fácil llegar a, a la lucha libre. A lo mejor se oye, o sea, a lo mejor dicen que, como chingamos con lo mismo, ¿no? Pero, nosotros siempre vamos a hablar de nuestro profesor, porque es alguien que, para mí, me ha marcado mucho mi vida, me marcó la vida, porque me hizo ser una persona distinta, con todas las bases de la lucha libre, más seguridad. Antes yo era una persona muy temerosa, de hecho, familiares, amigos que, que me dicen, no, ¿cómo que eres luchador? Si eres una persona muy, eres antes una persona muy tímida, muy callada, no, no hablaba, a esa hora todo cambió, ¿no? Nosotros siempre le vamos a tener un respeto, siempre le vamos a tener un respeto a nuestro profesor, vamos a hablar de él, nos vale un carajo, que nos digan que si somos sus consentidos, que no es cierto, que la me botas, que la me botas, que por algo nos debutaron, de todo, no, para nada, nosotros somos conscientes de lo que nos ha costado, y gracias al señor, siempre lo vamos a mencionar, tanto a él, como al profesor último, Dragoncito, que en cuanto llegamos nosotros a la Ciudad de México, dijo, vénganse a mi grupo, vénganse a mi grupo, nos consiguió trabajo también ahí en, en Arena México, y nos acogió como, como se hace un verdadero paisano, ¿no? Nosotros nos ganamos un lugar en sus entrenamientos prácticamente a la semana, a la semana ya estábamos a la punta de sus entrenamientos, demostrando cuál es la verdadera escuela tapatía, la verdadera, ¿eh? Exactamente, ¿por qué? Porque, mira, queriendo y no, pues cuando uno llega, y es foráneo obviamente en todos los lugares, ¿no? Te van a diferenciar, te van a hacer el feo, te van a decir de cosas, pero ahora sí que, uno, mira, a nosotros siempre nos enseñaron a llegar calladitos, y que, y que todo el trabajo que nosotros hacemos, que todos los entrenamientos, hable por uno, ¿no? Entonces, como vas llegando, como vas llegando, como no eres de aquí, pues te hacen menos a veces, ¿no? Te hacen feo, exactamente. Claro, es que es cambio total, ¿no? Porque eres un completo desconocido en otro, en otro lugar, no es lo mismo ir a entrenar aquí a otro lado, externo a la Arena Coliseo de Guadalajara, que cambiar prácticamente de ciudad, irte a vivir a otro lado, y empezar de cero. Nosotros empezamos de cero en México también, en el gimnasio de la Arena México, estuvimos, yo estuve cinco meses entrenando ahí, unos cinco meses que, fue, hicieron a una persona distinta, una persona distinta, una persona con más ganas, con más hambre, y sobre todo, con más habilidades ya dentro de los cuadriláteros. Exactamente, porque, pues sí, mira, cada cosa te deja como un aprendizaje, ¿no? El estar aquí, pues tienes a tu familia, estás muy a gusto, pero igual no dejas de echarle ganas, y, y como le dice mi profesor, ¿no? Que uno, prácticamente es un ratón de gimnasio, porque nosotros, nos la bebíamos en el gimnasio, desde, a partir de, desde las dos de la tarde, una de la tarde, hasta las ocho, nueve de la noche, nos la pasamos ahí. Igual, en la Arena México, pues este, tuvimos la fortuna, de que nos recibieron con los brazos abiertos, fue una persona muy amable, el profesor Último Dragoncito. También el señor Arturo Beristain, profe, también, este, el que nos recibió primero, por causas, ya después, emigramos con el señor Último Dragoncito, pero el profe también, Arturo Beristain, con todo, nos recibió, dijo, chavos, bienvenidos, son de la mejor escuela que hay, y aquí van a echarle ganas, y van a ser alguien, y la verdad, muchas gracias también, fue la primera persona que nos recibió, después nos cambiamos por el profesor Último Dragoncito, y unos entrenamientos bárbaros, la verdad, el profe, mis respetos para todos los profesores de la Arena México, de aquí, de demostrar, que el Consejo Mundial de Lucha Libre, tiene la mejor escuela. Exactamente, y fíjate que, ya nada más para, digamos, para terminar, para que sigan con sus preguntas, uno, dice que, que su, disculpen, es que, si quieren, aquí nos corremos hasta las 12, no, síganle, no pasa nada, uno no, es porque uno diga, que es la mejor escuela, que, que somos chingones, que tenemos el mejor profesor, no, eso está dicho por otras personas, no necesariamente por nosotros, porque, obviamente, estamos agradecidos con él, porque, por ello, somos lo que somos, y fíjate que, en la Ciudad de México, mucha gente nos reconoció, nosotros, lo único que llegamos, y decíamos, éramos, ¿saben qué? Nosotros venimos de Guadalajara, somos nuevos, venimos a buscar una oportunidad, allá, desgraciadamente, nos la dieron, no nos quisieron, bueno, después nos volvieron a buscar aquí en Guadalajara, pero, ¿qué preferimos? Mejor, buscar algo más arriba, algo más allá de lo que, de lo que a lo mejor aquí podíamos tener, pero, siempre es bueno, mientras estemos en la empresa, pero bueno, te digo, este, gracias al profesor Último Dragoncito, a Arturo Beristán, al Satánico, este, inclusive al profesor Virus, nos llegaron a felicitar, ¿por qué? Por la gran escuela, que nos puso, don Daniel López, el Satánico, que esto fue, pues, puta madre, a base de mucha exigencia, de mucho sufrimiento, de muchas cosas que uno pasa, tanto profesionalmente, como personalmente, ¿no? Que son con las que uno batalla, entonces, fíjate que a que te feliciten, te digan que qué buena escuela tienes, pues, es un orgullo, ¿no? Te sientes muy bien, satisfactoriamente, este, te da gusto, y te da ese impulso, para echarle todavía más ganas, que te feliciten. Fíjate que una vez, a nosotros entrenando, se la pasaba al señor, no creo que lo esté viendo, porque, el señor hechicero, hechicero, el hombre que nació para luchar, luego, luego, cuando nosotros llegamos, y nosotros sabíamos, sabían que éramos de ahí, y se nos quedó, se nos quedaba viendo entrenando, y a mí en lo personal, me dijo, se nota, hay que, échenle ganas, van a llegar muy lejos, porque, tuvieron el mejor profesor, un profesor que está cotizado, a nivel mundial, México también, y tuvieron el mejor, nos dijo, échenle ganas, ustedes van a llegar, donde ustedes quieran también, mucha gente también, nos comentaba, comentarios negativos, ¿no? el satánico nomás ponía esto, nomás ponía lo otro, pero, yo siempre he hecho énfasis en algo, que si te quieres acercar, o quieres llegar a tus metas, llegues con la persona que ya llegó, que ya llegó a esa meta, y escucharla, porque hoy vemos, en todos sentidos, hasta en los trabajos, en otras cosas, ya no escuchan a las personas de experiencia, ya las llaman, o ya las llaman, como quiera, anticuado, sin saber que esas personas, te pueden llevar, hasta donde no te puedes imaginar, exactamente, porque, pues que, porque esas personas, tienen la escuela antigua, ¿no? y que, es lo que le gusta a la gente, ¿no? le gusta lo antiguo, ¿no? le gusta el golpe, el golpe seco, seco, recio y efectivo, ¿no? como, como ya lo menciona, pues nuestro profesor, que se hacen así, ¿no? acá, ah, no hombre, no, entonces, creo que eso también, es lo que a lo mejor, nos ha distinguido a nosotros, tanto aquí, como en México, ¿por qué? porque mucha gente, sí, la verdad, este, no me dejarán mentir, ustedes a lo mejor han visto, no es por demeritarlos, o, o hacer que vean sus errores, no, claro que no, porque uno, nunca deja de aprender aquí, exactamente, entonces, eso es lo que yo creo, que también nos distingue a nosotros, porque, a veces a lo mejor, hasta en los mismos entrenamientos, nos han dicho, no, pues ustedes, como si estuvieran luchando, ¿no? ¿por qué? porque eso es lo que le van a demostrar a la gente, entonces, hasta mismamente entrenando, siempre nos hemos dado con todo, sin medirnos ni nada, o sea, a lo que es, la lucha recia, vámonos, entonces, eso también, este, nos han criticado gente, porque, no, que por qué se matan, que por qué se pegan tan feo, eso es lo que es la lucha libre, exactamente, entonces, como entrenas, luchas, y si tú entrenas tibio, vas a luchar tibio, si tú entrenas frío, vas a luchar frío, si entrenas con, ahora sí que con huevos, vas a luchar con huevos, con productos de gallina, vas a luchar, o sea, esto es así, nosotros, en el gimnasio de la arena de México, entrenamos en el tercer piso, yo en lo personal, y él también, no me va a dejar mentir, entrenamos como si estuviéramos abajo, como si estuviera llena la arena, como si estuviera llena, o sea, eso siempre nos enseñaron, aunque estaban los compañeros, ahí alrededor, nosotros sentíamos que era toda la arena llena, y eso es lo que nos motivaba siempre, nos motiva siempre, aunque nosotros estemos entrenando, en el lugar más precario, siempre nos imaginamos que es la mejor arena, y que está llena, para motivarnos, y salir adelante, porque, la mente es poderosa, la mente mueve, la fe mueve montañas, y la mente, te hace llevar, a donde tú quieras, y hay que creérsela también, antes nosotros éramos un poco más reservados, de que, ay, pues a ver si se da, ay, pues nuestro talento, no, ahora lo sostenemos, con los pantalones, y decimos, ay, perdón, se me fueron las palabras, y decimos, somos lo mejor, y somos para lo mejor, y estamos hechos para lo mejor, somos verdaderos talentos, y nuestro talento, vale arriba del cuadrilátero, exactamente, exactamente, porque, porque, como ya lo dijo él antes, uno ve una arena, sea, una arena no tan grande, como la arena México, un poquito menos, pero uno siempre va, y uno tiene que andar con toda la actitud, ¿no? El personal, el, la persona, la persona la dejas afuera, nosotros siempre nos dieron, el consejo, el grande consejo, de dos cuadras, antes de llegar a la arena, ponte tu mascarita, siéntete luchador, siéntete lo que realmente eres, ¿no? Tu porte, tu físico, tu manera de hablar, tu manera de expresarte, siempre, y siempre llegar bien formales, entonces también, a la hora de entrar a la arena, así haya una sola persona, así haya dos, tres, nosotros siempre nos hemos brindado, al cien, así haya gente, o no haya gente, hay que dar lo mejor de uno, ¿por qué? Porque uno nunca sabe, a lo mejor esa persona que está ahí, es un promotor, que se te va a rimar, y te va a decir, ¿sabes qué? Me interesa lo que yo, me interesa tu trabajo, Llegamos a luchar, y él no va a dejar mentir, en nuestros inicios, aquí en Guadalajara, hace dos años, con cinco personas en una arena, con cinco personas, Centauro, ¿no? Por ahí, no, había más en el Centauro, no me acuerdo ahorita la arena, pero con cinco personas, y dimos un espectáculo, de calidad, que un señor se nos acercó, nos dijo, muchachos, felicidades, porque a pesar de que nomás somos cinco personas, se brindaron como es, y la verdad, yo hace un año, tuve la fortuna de luchar, otra vez en la coliseo de Guadalajara, ver una arena llena, dices, caray, ¿no? Es un sentimiento hermoso, hermoso, volver a pisar una arena del Consejo Mundial de Lucha Libre, ya de estar recorriendo varias plazas, y llegar otra vez ahí, es donde, es donde decimos, quiero estar ahí, voy a estar ahí, y voy a llegar lejos ahí. Exactamente, ya como lo dijo él, fíjate que, a lo mejor, no sé, no es presuntuoso ni nada de eso, sino que simplemente en cada una de nuestras luchas, afortunadamente, hemos recibido buenos comentarios, y a veces hasta mismos malos comentarios de compañeros, pero no pasa nada, no se agradece cualquier cosa, sirve para mejorar, creces, creces como persona, como luchador, entonces, siempre nos ha reconfortado, que, dos, tres gentes, de mínimo, cada lucha, se ha arrimado a felicitar, muchachos, que buenos son, trabajan muy bien, están muy bien, tienen muy buen físico, a lo mejor están delgaditos, pero están bien marcados, o la verdad, nos ha llegado hasta decir, ¿saben qué? Para mí ustedes son luchadores, ¿por qué? Porque ustedes sí se pegan como luchadores, entonces, puta, a lo mejor, aunque uno no, este, no sea una gran arena, o no haya mucha gente, pues uno sale ya, motivado, motivado, emocionado, por eso que le dicen, Y como te digo, eso le inyecta a uno adrenalina, para echarle todavía más ganas, y ver, no sé, lo lejos que vas a llegar, porque como dice él, pues, tú te lo propones, tú vas a llegar, fíjate que nosotros veíamos muy lejos, o en lo personal, yo también veía muy lejos, el debutar en la arena Coliseo, afortunadamente, se dio esto un 5 de agosto del 2018, e igualmente, yo tuve el gusto de luchar con, pues con mi carnalazo, ¿no? Con Odisys. Te vamos a pasar la factura, culero, de cómo. Sí, porque no, me devolvió, no como estaba, no me devolvió entero, pero. A ese cabrón se le cayó un diente, y al otro, no, fallo de la cabeza, pero algo que yo quiero recalcar mucho, y es agradecerle a todas las personas, que nos han criticado, que nos han puesto una piedra, gracias señores, porque gracias a ustedes, hemos sacado la fuerza necesaria, para salir adelante, y demostrarnos, no a ustedes, sino a la gente, sino a nosotros mismos, que podemos hacer las cosas, que podemos estar en el lugar, que queremos llegar, y sin embargo, hay veces, que uno mismo se desanima, pero uno mismo, saca ese ánimo, para salir adelante, gracias a todos ustedes, que nos han criticado, que nos han puesto piedras, que nos han dicho, que no servimos para nada, que no hay nada que hacer, en la lucha libre, y lo voy a decir, en mi caso, incluso familiares, me han dicho, que para qué me dedico, a lo que me dedico, que ya no va a haber, que eso no sirve, que guau guau guau, gracias también, a toda esa gente, que en lo personal, a mí me ha criticado, me ha dicho que no puedo, les voy a demostrar, y muy pronto, que voy a llegar, a los lugares que yo quiero, y a donde yo quiero, gracias a todas esas personas, que en un día nos critican, y diario nos van a seguir criticando, pero que es lo que hacemos, es un escalón más, para obtener más autoestima, más ganas de salir adelante, y sobre todo más, hola, hola, oye como les comentaba, el que percibe alcanza, y como nos estaban comentando ustedes, a lo mejor lo voy a comentar, a lo mejor dicen, ese diputado, ¿por qué yo primero, y por qué yo no llegué? Yo creo que todo a su momento, creo que todos ustedes, tienen que pavimentar un camino, y quieren forjar, lo que traen, y creo que, todos llevan su medida, su tiempo, y vas a ver que, más adelante van a conseguir, lo que van a, lo que están buscando, no por eso están aquí, y lo que siguen, buscando en este de la lucha libre. Pues fíjate que sí, la verdad, todo tiene una recompensa, ahora sí que como dice, como se dice, muy a menudo, o como llegan a decir, nuestros profesores, o misma gente, lo que siembra uno, es lo que cosecha, entonces, a lo mejor, no nos ha ido, también este año, pero bueno, ha habido años antepasados, en que, por ejemplo, en los últimos dos años, nos ha ido de maravilla, sí ha tenido sus bajas, creo que cada quien, ha batallado, a su modo, creo que a lo mejor, hasta uno ha caído en depresión, uno ha tenido problemas, uno se echa para abajo, dice, no planeta, no voy a dar el ancho, este, y, mismamente, te comento, este, uno dice, no, pues la verdad, voy a dejar esto, ¿por qué? Porque se desanima, y como dice él, con los, a lo mejor los comentarios, que te dice tu familia, ¿no? Que no, que no eres, que no vas a ser nadie, entonces, duele, pero es que hay veces, y esto lo vamos a decir, ¿no? Incluso, la familia es el primer obstáculo, que uno se encuentra, y es el más grande, es el más grande obstáculo, que uno se encuentra, porque, obviamente, tienen miedo, hablo de papá, mamá, tíos, primos, guau, 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 ¿no? O sea, lo personal, es el primer obstáculo, que uno tiene que librar, uno no hacer caso, y es lo que te ayuda a crecer, es lo que te ayuda a crecer, a seguir adelante, y a, a buscar algo, guau, 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 no es tanto el obstáculo, sino, a veces, la envidia de que ellos, no, no pueden hacer, hacer algo, llegar, llegar a lo que se plantean, y como ven que tú puedes, ahí está la, la envidia, que te quiere meter, la piedra, la cizaña, eso, fíjate que eso, desgraciadamente, en este bonito deporte, hay al mil, desgraciadamente, eso está, este, al día, al pan de cada día, exactamente, es el pan de cada día, la envidia, uno así, se acostumbra, no dice, bueno, no hay bronca, no, a lo mejor, él no me echó la mano, pero hay mucha gente, que, que se arrima, mira carnalito, te voy a dar este consejo, mira, esto lo puedes hacer así, y es donde uno toma el consejo, no, dice, bueno, voy a calarle, si me siento a gusto, pues le voy a seguir, y fíjate que, en lo personal, hay mucha gente, disculpen la palabra, hay mucha gente, muy culera, muy carapalos, que a veces son, cargaditos de la mano, no, con la gente que es nueva, y creo que, pues a lo mejor, está mal, de cierta forma, si dicen que hay que ganarse, el derecho de piso, no, pero creo que eso, pues es, dígamosle, nosotros nos ha gustado eso, porque, porque, hablamos en el sentido, ojo, no arriba del ring, no arriba del ring, no en golpeo, que den como quieran, porque uno también tiene para responder, pero me refiero, que uno a veces a verse como nuevo, llevaba un vestidor, puta madre, se te quedaban viendo como, un nuevo, no, si, te hacían el feo, han pasado casi tres años, que ya se puede decir que, claro, seguimos siendo unos novatos, estamos verdes todavía, como se dice, pero vemos a chavos, que también ya tienen dos, tres luchas, y en lo personal, lejos de, de hacerles una cara fea, o de, o de hacerles un mal comentario, uno se arrima, y decirle, sabes que, échale ganas, tú puedes, ponte a entrenar, y vas a llegar a donde quieres, porque muchas veces, el apoyo viene de la gente, que menos esperas, yo, tengo una gran amiga, que a mí en lo personal, ah, que te puedo decir, es algo que, que me hizo, yo estaba muy tumbado, muy tumbado, por una situación personal, que me pasó, primo, hasta donde quiera que esté, llegó, y me rescató, me dijo, sabes que, échale ganas, ve a un team mucho potencial, no sé nada de lucha libre, pero vas a llegar, Romy, te mando un abrazo, un beso, y ya sabes que aquí andamos, y recupérate muy pronto, y a mi primo, que está allá arriba, primo, esto va a ser para ti, esto va a ser para ti, y yo lo comenté contigo, vamos a llegar hasta donde quieras, y cada triunfo, cada lucha importante, mía, todas son importantes, pero cuando tenga un, una lucha por un campeonato, por una máscara diario, tú vas a estar conmigo, y te mando un abrazo hasta el cielo, hasta donde estés, y todo esto va, va por ti. Oye, ya que es para terminar, ¿quién está detrás de sus máscaras, el ser humano, como la persona, en el día a día? Fíjate que, ahorita que, con la pandemia, este, pues trabajar, ¿no? Trabajar para ganarse un poco el pan, persa, debajo de la máscara, es una persona sencilla, humilde, arriba del rin, es completamente distinto, ¿no? La gente que realmente me conoce, conoce esas dos facetas mías, pero yo soy una persona, dedicada mucho, a mi familia, al hogar, hablo de familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, porque no tengo esposa, no tengo hijos, y agradezco las bases, que me enseñaron mis familiares, para llegar a donde quiero, ¿no? Sin ellos, yo no sé qué hubiera hecho, yo no sé dónde estuviera, y no tendría las bases, que hoy tengo, las, Fersa es una persona, muy enojona, no me voy a dejar mentir, no, no, no me dejo, la verdad, yo no me dejo, o sea, no es que como, que todo el tiempo, ando buscando pleito, por aquí, por allá, pero yo sirvo en una injusticia, la grito, si algo no me parece, lo digo, explosiva, si, si algo no me parece, otra vez lo digo, soy una persona trabajadora, lo voy a decir también, un poco solitaria, un poco solitaria, casi no salgo, es trabajo, gimnasio, casa, trabajo, gimnasio, casa, de vez en cuando si salgo, pero es la rutina del día a día, y lo que me ha llevado a conseguir profesionalmente, siempre lo que he querido. Bueno, fíjate, bueno, así en lo personal, ahorita te comento, pero fíjate que, de lo que está hablando, no exactamente él, me gustaría comentar, porque la verdad es que, espero, no le gusta la parrana, la tomadera, ya nos exhibieron, no, córtale, córtale, fíjate que en lo personal, me gustaría agregarle comentarios, a lo que él dice, porque nosotros como, somos compañeros de generación, debajo del ring, somos amigos, muy buenos camaradas, a lo mejor, no a lo mejor, seguramente, ¿por qué? porque cinco años, nos las hemos vivido juntos, perreándole juntos, viviendo juntos, prácticamente, nuestra segunda casa, era la arena colizada de Guadalajara, y es, ya queremos regresar, ya queremos regresar, entonces, fíjate que en lo personal, yo te puedo comentar que, sí, cada uno como luchador, tiene su estilo, su diferencia, pero fíjate que, debajo de la persona, somos muy parecidos, nuestra generación, porque, pues ahora sí que, a lo mejor, nuestros padres, nos educaron de una manera similar, y ya pues, en lo profesional, tuvimos la misma educación, la misma disciplina, entonces, yo te puedo decir, sinceramente, como persona, como luchador, que él es una persona, con la que yo sé que puedo contar, yo sé que va a estar ahí, al pie del cañón, que cuando lo ocupe, cuando le hable, ahí va a estar, porque es una de esas personas, que muy pocas veces se encuentra, y como luchador, uuuh, que te digo, son unas, la verdad, vean la manita, pregúntale, pregúntale, no, no van a dejar mentir, mis demás compañeros, que a lo mejor, en un futuro, los podrían entrevistar, o, o los pueden conocer, a Odisys, a Nando, a Conde, que, Valkiria, Valkiria también, ellos mismos, les puedo decir, que son unas luchas, la verdad, con él, muy recias, luchas antiguas, que, uno siente el chingadazo, y, no hombre, uno siente la adrenalina, y, y bueno, algo rápido, para comentar, perdón que te interrumpa, en el gimnasio de la arena, México, cuando nosotros, estamos entrenando, y a alguien, no le salió un ejercicio, quién crees que entraba, a darle un pechito, yo, me decía, me decía, el profesor último, dragoncito persa, ya sabes, atiéndemelo, pues ni modo, carnal, pinga su mano, lo que truje, che encha, entonces, fíjate que eso sí, la verdad, es una persona, totalmente diferente, una persona, que hasta mismos familiares, que los han visto, luchar a él, por ejemplo, me dice, no manches, la neta, ese güey, cómo cambia, bien machina, arriba del río, y bueno, la verdad, es que sí, o sea, uno tiene que dejar, su persona atrás, antes de entrar a la arena, la persona se queda afuera, ahorita, entra el luchador, ahorita entra Raven, ahorita entra Persa, a poner actitud, a ser la persona que eres, arriba del río, a brindarte al público, y siempre a brindarle la atención, ¿por qué? porque gracias a ellos, hemos llegado, a lo mejor hasta donde hemos llegado, gracias a ellos, somos lo que somos, lo poco que hemos hecho, ha sido con sacrificio, con esfuerzo, con mucha dedicación, para toda la gente, algo rápido ya, para terminar, un día tuve varios manos, manos que tuvimos encuentros, un día yo estaba, hay una señora, ahí en primera fila, ¿no? yo estaba dándole con todo, a este, y la señora estaba, jale, cabrón, que sabe, que la chingada, de repente yo acabo la lucha, me quito la máscara, y le encaro a la señora, encarga a la señora, después todo pasó el pedo, me dijo, soy la mamá del luchador, yo chingada, era su mamá, yo acarrollándole la madre, ¿no? Pateándole, igual él a mí, también tiene la manita, más coraje, ¿no? Tiene la manita pesadita, ¿no? Pero, era su mamá, y ya después, nos quedamos todos, ay caray, pero bueno, todos se quedan arriba, ¿no? Las anécdotas buenas, ¿no? Exactamente, y bueno, ya lo personal, fíjate que, pues, yo no es porque yo diga, a lo mejor él también les puedo dar un punto de vista mío, pero, a mí siempre me ha gustado ser una persona sencilla, ¿no? Yo con poquito, créanme que soy feliz, con estar, a lo mejor, miren, ahorita, tenía aproximadamente unos cuatro, cinco meses que no lo veía, entonces ver los cinco minutos, diez minutos, la verdad, es un gusto enorme, que, es que también somos un lujo, somos una mamada, venga, che pa' acá, mi hijo, es una chingadera, también en la cuestión de que, nos encanta también el desmadre sano, ¿no? Exactamente. Una anécdota rápida, cuando nos fuimos a México, estamos en el arroz, pero no, y pues estos, estos güeyes no se habían subido, bueno, este sí, Odyssys, no, el otro no me acuerdo, pero Odyssys, no se había subido un avión, y venían el, estos dos güeyes venían adelante, y yo venía atrás, empieza a despegar el avión, y el otro, le decía por su nombre, güey, ay, se va a caer, o que, espérate, pendejo, pues estamos despegando, al menos, muy padre, muy padre, yo, lo que le quiero reconocer a él, que muchos lo critican a él, por su estatura, por su tamaño, que no se ubica, yo, señores, quisieran, yo quisiera que, tan siquiera uno, de ustedes, tuviera el corazón, y las ganas, de no conformarse, de estar, en el clan, se puede decir, mini, o se puede decir, lo que sea, cuando uno quiere algo, y lucha por algo, las cosas suceden, un chaparrito, de un metro sesenta, sesenta y cinco, conquistó, WWE, rey misterio, por qué no, por qué no, acá, puede ser, lo mismo, o sea, que, algo que me gusta de él, que no se conforma, con decir, yo no quiero, con los de mi estatura, yo quiero dar el brinco, más allá, por qué, porque puede, y tengo los huevos, y algo que yo le quiero aplaudir, yo le quiero, aplaudir eso, porque eso significa, que tienes, tamaños, para salir adelante, a lo mejor, no en una empresa, no en otra, pero, algo se va a hacer, algo se va a lograr, y vamos a llegar, muy lejos, a lo mejor, no juntos, cada uno, en su camino, pero de que vamos a estar, en el candelero, de la lucha libre, muy pronto, muy pronto, fíjate que, bueno, en lo personal, qué te digo, es algo que, la verdad, en verdad, aunque ustedes no lo crean, es algo en verdad, que jamás, me había platicado él, para mí, es un gusto, es un honor, que me lo diga, de esa manera, porque ciertamente, pues si, mucha gente me ha dicho, lo que él dice, que no, que a lo mejor no, que por la estatura, que a veces por el peso, que a lo mejor es válido, ese tipo de comentarios, pero, hay que ponernos, en el lugar de él, en el lugar de él, de decir, yo quiero ser esta persona, yo quiero ser, algo más, que un simple mini, que un simple, X cosa, ¿no? El ir a buscar un sueño, el ir a buscar otra cosa, eso te habla de, de algo muy grande, ¿no? Este, yo, lo que quiero comentar, hay muchos luchadores, que en la tele, se ven, extraordinarios, ¿no? Pero ya llega uno, los ven, personas, ay, lo de la chica, eso es, eso es algo muy padre, y él, lo que le falta de estatura, lo tiene de corazón, y sabemos, y sé que, algún día va a llegar, a donde él quiera, a donde él quiera, y así va a ser, así va a ser, pues fíjate que sí, la verdad, bueno, en lo personal, diferente a su punto de vista, yo, es algo que no, no, créanme que de verdad, que día a día, le echo ganas, le echo, más del 100%, ¿no? Para qué, para que, pues lo vean a uno motivado, que uno puede, que uno, no se deja intimidar por nadie, ¿no? Así, el güey mida dos metros, este, pese 120, 130, uno nunca se va a rajar, uno le va a entrar a todo, ¿no? Le va a chingar, y le va a meter duro, ¿por qué? Porque, para eso entrenamos, y en eso se basa en este deporte, ¿no? Entonces, yo, no quito el dedo del renglón en eso, y yo, pues prácticamente toda mi, toda mi carrera profesional, la he llevado así, y me he enfrentado, pues me he enfrentado a él, que, pues mide 1,80, me he enfrentado a gente que está, un poquito más alta, un poquito más baja, o más pesada, gente que llega a pesar, este, 100 kilos, 150, inclusive tuve una lucha, este, con, me parece, el hijo del villano quinto, que fue, allá en la Ciudad de México, en la, creo que en la colonia Hidalgo, y ese señor, si ustedes lo conocen, es un señor grande, como de 1,90, casi los 2 metros, que está, súper pesado, y, y no con el único, con más gente me ha tocado, entrenar, inclusive, cargar, inclusive a gente de, 110, quizá un poquito más, y, y uno no se va a rajar, uno le va a echar, los kilos, le va a echar todo el producto de gallina, ¿por qué? porque, pues, uno trae las ganas, de salir adelante, entonces, creo que, bueno, no, no solo yo, sino de toda mi generación, se ve, todo el corazón que lleva, porque, te comento, en, en eso nos parecemos, demasiado, nosotros, creo que por eso, para mí, no son, no, no es un amigo, no, para mí, tanto él, el satánico, este, Persa, Odisys, Nando, Conde, Valkiria, para mí, no son amigos, no son conocidos, para mí, son mi familia, y, y hasta más, que la, que a veces, que la familia de sangre, exactamente, has tocado un tema, muy, muy pesado, muy delicado, porque, yo lo voy a decir así, perdónenle al chingadas, no, pero, a veces hay familia, que no quiere que hagas, más que ellos, ¿por qué? porque ellos no hicieron nada, no se dedicaron a lo que quisieron, y ahora que ven, que uno cumple sus sueños, que ven que uno, está llegando a los lugares, que quiere, tratan de ponerte obstáculos, obstáculos, yo, a mi papá, y a mi mamá, les agradezco, y a mi hermano también, que me han ayudado, mucho, mucho, en este deporte, de la lucha libre, porque han soportado, nadie ha soportado a Persa, debajo de la máscara, como ellos, nadie, nadie, aunque otra gente diga, échale ganas, échale ganas, otra gente me critique, nadie me ha soportado, como ellos, por ende, que es mi familia, pero sí, muchas veces, uno se encuentra, el primer obstáculo, es esa familia, como ya lo comentábamos anteriormente, sí, fíjate que, disculpa la interrupción, pero fíjate que, igual a veces hasta uno, mismas parejas, mismas gente, con la que tienes una relación, fíjate, en lo personal, me pasó una anécdota, bien, digamos, chusca, chusca, chusca y no a la vez, yo igual tenía mi pareja, con la que, mientras entrenaba y todo eso, este, andaba con ella, ¿no? Y pues, siempre, en todos los años, que entrenamos con el satánico, yo te aseguro, que los, los poquitos días que faltamos, eran porque estábamos lesionados, porque nosotros, y aunque estuviéramos lesionados, íbamos ahí, a aprender, porque como, como, hubo un tiempo en que me dio, desgraciadamente me dio una infección, que bajé de peso, entonces, duré como 15 días, sin ir a entrenar, sin ir a entrenar, hasta el mismo profe le dijo, no, no vengas, no vengas, yo un día me partí el, el músculo de este, un desgarre, salí del desgarre, me lastimé la rodilla, pues no regresé en un mes, mejor para rehabilitarme bien, pero las veces que uno faltó, era porque estaba, estaba realmente lastimado, exactamente, no por pretexto, entonces fíjate, y no, han sido muchas ocasiones, que a lo mejor ya, en otras ocasiones, podemos platicar bien, de las lastimadas, que hemos tenido, y que aún así, fíjate que, algo así bien rápido, en lo personal, y creo que también ellos, a veces que nos lastimamos, y los mismos doctores, nos decían, no, pues que, te vas a tardar, tres meses, cuatro de reposo, entonces, que decía uno, no, chingues, le voy a echar todas las ganas, para en un mes, estar de regreso, con todo y la rehabilitación, y así lo hacíamos, en lo personal, una vez que yo, me fracturé una mano, iba a estar, tres meses, cuatro fuera, mes y medio, me bastó, y regresé, y obviamente, con mis debidos cuidados, y, inclusive, hasta repetí clase, y, mi profesor, pues, como DVD, ¿no?, preocupado, me dijo, oye, ¿qué pasó?, ¿cómo estás?, ¿cómo te sientes?, te vi muy bien, pero, ¿cómo te sientes tú?, no, pues la verdad, mire, me siento muy bien, a lo mejor no con la misma fuerza, pero me siento excelente, entonces, algo que, que está pasando, me está pasando a mí, a lo mejor no tuve muchas luchas el año pasado, pero yo entrenaba diario, diario me azotaba, diario entrenaba en un ring, y ahorita que no estoy entrenando, me sale lo lastimado, me salió lo lastimado, mi cuerpo se enfrió, me duele, las rodillas, me duele la, la espalda, porque yo antes de jugar, de empezar en la lucha libre, yo jugaba a fútbol, o sea, yo tengo prácticamente haciendo deporte, casi 6, 7 años seguidos, y pues llega un momento de parón, todo lo lastimado sale, todo, todo, rodillas, rodillas, cadera, tobillos, el cuello, o sea, todo lo lastimado ahorita está saliendo, más ahorita con el frío, está, está pesado, exactamente, pues nada más y menos, pues discúlpeme, porque, tenemos que ir a la radio, la feroza FM, vámoslo, y vamos, y vamos ahorita en unos momentos más en la radio, en la feroza FM, en vivo, en directo, claro, igual mira, esperemos pronto volver a tener una entrevista, porque en un en vivo con nuestros amigos de Conectados TV, con Joss, y con su acompañante, exactamente igual, ponernos, por qué no comprometernos a una próxima entrevista, a un en vivo, nosotros encantados, para qué, para que conozcan un poco más, y pues bueno, muchas gracias por este tiempo, a lo mejor alargamos un poquito, nos la llevamos de Guadalupe Reyes, somos de un pinche islito nosotros, yo pensé que casi no hablaban, pero, venga, todo, se ven en serio, a ver si lo hacemos hablar, sí, sí, pues un aplauso, la verdad, muchísimas gracias, gracias a ustedes, es el programa que ha durado un poco más, de Conectados TV, yo a toda la gente, lo que quiero decirles, ahorita usted nos ven, a lo mejor aquí, juntos, pero que sigan las medidas de sanidad, que esto no se ha terminado, pónganse el cubrebocas, mantengan sana distancia, y por favor, cuídense, porque esto, esto está muy bravo ahorita, de la pandemia, esperamos pronto regresar a entrenar, pronto que, que se abra todo otra vez, porque también necesitamos volver a la normalidad, y a seguir echándole ganas, y a prepararnos siempre, porque la recompensa no tardó, exactamente, y pues también, a que no se confíen, ya existe una vacuna y todo, pero, creo que igual hay que seguirnos cuidando, para, ¿qué? Pues para regresar a este bonito deporte, que ahora sí que toda la gente, que asiste a la arena, que vuelva otra vez, porque es el calor, es lo bonito, estar ahí, del monstruo de las mil cabezas, pues nada más cuídense, a lo mejor, y medio añito, poquito más, y ya estamos de regreso, y pues nada más que agregar, que nos sigan a nosotros, Versa S.N.T. en Facebook, y Raven N.G.T. en Facebook, ahí para lo que gusten, estamos. Bueno, muchísimas gracias, por estar aquí con nosotros, en Conectados TV, y vámonos, Versa Raven, por estar aquí en los 15 minutos, de Conectados TV, clama negra, muchas gracias también. Gracias a todos ustedes, y sigan en Conectados TV, ahí estamos. Vámonos, con la mejor escuela.